Muy buenas amigos, estamos de vuelta en Hollow Knight y se nos han ido los que estaban aquí cuchicheando en las termas. Madre mía, ya no me quieren. Bueno, nunca me quisieron. Hay que aceptarlo. Vamos a ver, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Pues podría pasarme directamente por el huevo negro, que ya lo hemos roto y tal y cual. Pero no quiero acabar el juego, imagino que será un poco lo que haremos si vamos para allá. Así que igual deberíamos ir a las minas, a la cumpe de cristal, a ver qué se acuerde por allí, si podemos acceder a la zona esa de la derecha, si podemos ir arriba del todete. Y podríamos luego pasarnos por el coliseo. ¿Qué más tenemos abierto todavía? Ahí teníamos una cosica que podíamos rebuscar y un pasadizo que subía, pero eso no sé si podremos ir para allá. Bueno, y no son muchas las cosas que nos quedan ya. La verdad es que nos queda poquito, nos queda poquito. Bueno, bueno, bueno. Pues va a ser eso lo que hagamos y luego iremos pensando qué más podemos ir haciendo. A ver, espérate un segundo. Que me asegure de todo. Vamos por abajo y luego subimos desde aquel lado y a la derecha. Vale. Vale. Ay, creí que no me daría. Pero no, estas explotan fuerte como las... No, espera. Por ahí arriba no se iba a ningún lado. Ahí va, no le da. Oye, espérate un segundo. Yo había parado en la terma porque no tengo llena el alma. Voy a volver, ¿vale? Porque eso me está importando un huevo el daño. Porque en la terma se te llena la vida, pero el alma también. Hostia, regeneran los enemigos aquí. Mira dos. Sí, yo recuerdo que guardamos aquí con todo full. Whatever. Ahora sí tendrían que respawnear todo, claro, porque hemos guardado. Vale, sacamos otra entrada del cazador. Ups. Estoy aquí, todavía no tengo que ir para arriba. Casi. Casi demasiado lejos. ¿Qué cojones? Me ha bloqueado este camino. Ay, sí. Lo suelto un bicho. Porque desde aquí se podía... Ah, no. Me he ido un poco más de lo que pensaba. No, no. Espera, espérate. Si quiera por aquí, ¿no? Sí, si quiera o era. Hijo de puta. La infestación me ha bloqueado esta parte del mapa. ¿Y qué puedo yo hacer? Puedo dar la vuelta por la derecha. A ver si desde el otro lado puedo desbloquearlo. Voy a aprovechar el... La crisálida esta. Puta infección, ¿eh? Vaya, hombre. Ni siquiera atravesándole en incorpóreo me... Me libro de la puta explosión. Aquí hay moscas. Vale, son de las fordotes. La progenia esa creo que era su propio enemigo en el bestiario. Que también hay que... Matar suficientes. Para desbloquear la entrada. Bueno, aquí hay una sala que voy a comprobar. Porque como aquí no habré vuelto nunca... A lo mejor hay algo nuevo. Ah, no. Aquí había un gusanete, ¿no? Si subíamos por ahí. Efectivamente. Aquí no parece que haya nada. Eso lo hicimos antes de tener el doble salto. Dando los golpes con la espada. A los pinchos. Que quedó super ninja, me acuerdo yo. Y ahí no hay nada. Así que es verdad que cuanto más nos acercamos al nido. Al huevo. Más parece que se agrava la infección. Y esta es la zona que está bloqueada. Quitas moscas, ¿eh? ¡Ah! ¡Hijos de puta! ¿Habrá alguna forma de desbloquearlo? ¡Uh! ¡Nuevo guerrero! ¡Ah! ¡Cerema! ¡Eh, pariducho! ¿Usas esas viejas líneas? Patético. Un verdadero guerrero se lleva a sí mismo al combate. No tiene necesidad de tales comodidades. ¡Sano! Déjame en paz. La arena es lo que busco. Ya he perdido demasiado tiempo por estos malditos caminos. ¡Ah! A lo mejor deberías andar menos, capullo, y usar los ciervocaminos. Esos viejos ciervos podrían ser guerreros feroces. Si no fueran tan serviciales... Últimamente parece que lo único que conozco ya son guerreros. Bueno, como el último capítulo, que fue el día del espontáneo, ¿sabes? Con Quirrell y... Y Jod saltando ahí a la batalla conmigo. Bueno, pues me parece que vaya a haber un núcleo infeccioso que podamos romper. Al menos no hasta que hayamos roto el huevo. Bueno, o a quien haya dentro del huevo. Pues vamos a ir por aquí. ¡Uh! Que habrá sido nuestra amiga, ahora que lo pienso. Se le habrá ido la puta olla, imagino. Bueno, estaba ya a punto de pasarle. ¡Uf! No me gustaría tener que cargármela. Pues ya lo hice. Ya no me acuerdo. Espero que no, es la verdad. Vamos a aprovechar para explorar bien el sitio, porque aquí sí que es probable que no volvamos. Además es tan satisfactorio reventar los cristales. ¡Ah! Vale, primero nos vamos a explorar la derecha. ¡Ah! 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 Hay que subir de esta misma sala. Esta se ha dado en la vuelta, ¿no? Y cuando está dado la vuelta... ¡Ah! Se le puede dar la vuelta de nuevo. ¡Oh, ostras! Bien. 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 Las dos valen. ¡Ah! Y sí, estas disparaban los crecimientos de estos de cristales que los toro también. Bien. Vale. Y aquí era donde como no veía un pijo no podía seguir. Pero sí que tiene que hacer tiempo, porque la linterna la conseguimos hace un huevo. De hecho, no parece que necesitemos ninguna otra habilidad de navegación. Lo que significa es improbable que aquí encontremos un reto. ¡Uh! ¿Un chamán? ¿Mejora de algún otro hechizo? Está claro que aquí vive algún chamán. Estoy a tope de espíritu, así que... Vale. No hay nada más que eso. ¡Qué bonita la entrada! Montículo cristalizado. Es otra zona. ¡Qué guay! ¡Ish! Tenía que haber vuelto a la que estaba. ¡Epa! Joder, qué mal lo he hecho ahí. Encima me he comido doble hostia. Por intentar salvarlo. Venga. Ahora bien. Demasiado alto. ¡Uy! Lo guay es que solo se dan la vuelta... ¡Ay, qué mal! Ah, pero si era para espíritu. Bueno, ahora sí me vale la pena. Voy a decir, no se dan la vuelta por tiempo solo de un espadazo. No, no es verdad. Acaban de darse la vuelta. Por si solo. Si ha sido cuestión de tiempo. ¡Epa! Casi la vuelvo a liar. Idiota. Podría haber esperado en vez de... Haber apurado tanto. Bueno, pues con eso de que la zona no sería ningún desafío... Igual nos hemos apresurado. A ver qué hay aquí. Ups. Un chamán atrapado. Y una salida. Efectivamente. Espérate. Liberadme. Vale. Ok. Eso no me lo esperaba. Oscuridad descendente. Pues ahora es más potente, imagino. Supongo que significa que el chillido que disparamos también se puede potenciar. No me ha quedado ni rastro de él. Supongo que el cristal este cuando te agarra ya no lo suelta, ¿eh? Bueno. Al menos ya no está atrapado en ese limbo chungo. Tú eres de mentira, que lo sé yo. Puto. 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 Ya sabéis, chicos, que la confianza es como un papel. Una vez lo arrugas... No importa cuánto lo estires... Ya no puede volver a ser igual que era antes. Ese es vuestro pensamiento profundo filosófico del día. Nunca traicionéis, amigos. Lo peor que le puedes hacer a alguien. Bueno, pues hemos conseguido algo. Ahora sí vamos a coger esta mierda. Tienes que empezar casi full. La buta, ¿eh? ¿Caigo encima del lago azul? Ah, no. Mira dónde he caído. Las tierras del reposo. Ahora ya sabemos el pocete ese a dónde iba. Vale. Aquí en concreto no queda ningún espíritu. Que hayamos ya... Y fíjate que en el clavro de la esperanza es que no parece... Que sean guerreros oníricos. Porque ahora ya sabemos que salen en el mapa. Así que a lo mejor simplemente lo puedo absorber con el aguijón. Para sacar esencia. No, porque lo que hicimos fue leer sus mentes, ¿no? Con el aguijón. Eso creo. Bueno, lo que sí que voy a hacer es... Ir a por... A entregar esencia. Que creo que tengo de sobra la que me pidió la última vez. A lo mejor tengo parado subgrades como la última. Hola, moza. Ah, portadora, has vuelto. Deja que le eche un vistazo al aguijón onírico. Uh, 500 esencia. ¿Eres tú un maestro de esta causa? Bien hecho, bien hecho. Tengo una pequeña recompensa para ti. De hecho creo que tengo 700 y pico, 800 o algo así. Recogido de uno de mis recuerdos más valiosos, este amuleto se acercará todavía más a ti y al aguijón onírico. Los secretos de este reino no podrán esconderse más de ti. Tómalo y vuelo cuando tengas 700 de esencia. Te esperan más regalos. Portador onírico. Por lo que dice, tiene pinta de que será algo que me revele paredes ocultas y demás. Cargar el aguijón onírico más rápido es reunir más almas al golpear enemigos. Uh. Qué chulo. Así que ya tienes 700 de esencia. Me pregunto si los soñadores te están vigilando mientras trabajas. O ese viejo rey. Ese sello suyo, desesperado pero muy ingenioso. Me pregunto cuánto tiempo pensaron que aguantaría. Pero no les tengo ningún desprecio. Conforme pasa la historia, me hago más inmune a sus repeticiones. Toma tu regalo y sigue recolectando esencia. Cuando tengas 900, vuelven a verme. Anda, mira, un orde. Un fragmento de orde. Pues creo que no tengo los 700. Creo que tenía... Ah, pues sí, mira, tengo 901. El alejón onírico ya tiene 900 de esencia en su interior. ¿Estás sorprendido de que este viejo rey no tenga tantos sueños escondidos? Sí, estás empezando a verlas. Las conexiones entre nosotros y los sueños que dejamos atrás, como huellas en el polvo. Ha llegado la hora de que aprendas cómo volver a visitar los lugares conectados a ti. Oh, shit. Agarra fuerte el aguijón onírico, portador. E imagina a un gran portal abriéndose ante ti. Has dominado portal onírico. Vale, usamos el aguijón. Mantén abajo mientras usas el aguijón onírico para abrir un portal onírico. Mantén arriba para viajar al portal onírico. Hostia, podemos dejar un punto de guardado, básicamente. Esto me hubiera venido de puta madre en jefes como el de ayer. Ayer entendiéndose por el último capítulo, por supuesto. De eso es que tiene un recorrido inmenso. O sea que si yo hago el golpe normal no pasa nada. Si tengo abajo pulsado, dejo un portal. Y si yo pulso arriba, me voy al portal. Que lo tenemos aquí al lado, pero normalmente cargaríamos. Y parece que he consumido uno de esencia al hacerlo. No sé si al dejarlo o al teleportarme a él. Qué curioso. Y me deja la marca de donde tengo el portal onírico puesto. Bueno, pues vamos a ver si nos metemos en líos. Vaya, hombre. Vaya hostia, ¿no? Venga. ¿Por dónde más me sale? No parece que sea un combate. Parece que simplemente he activado este efecto ambiental. ¿Significa eso que no puedo volver a pasar por aquí en paz o qué? ¿Qué crees? ¿Que puedes sorprenderme? Y quería ver si podía darle con el aguijón onírico. Nada, no voy a poder. Anda, pues mira. Me va a venir bien ahora haber dejado el portal onírico allí. Yo no quiero tener que volver a atravesar esto. Y efectivamente gastamos uno de esencia. Vale, pues habrá que tenerlo en cuenta. Voy a recoger mi espíritu. ¿Y esto nos sigue atacando o no? O sea, que aquí a lo mejor podemos recolectar esencia. Pero eso significa que nos va a estar atacando el otro mientras lo hacemos. Bueno, pues de momento lo voy a dejar estar. Si en algún momento vemos que realmente no conseguimos sacar más esencia. Pues a lo mejor me lo planteo. Por cierto, tú no me has dicho si me darás algo más en el futuro. ¿Qué le sacan? ¿Qué le sacan? ¿Qué le sacan? Mire, con fuerza sigue así. Vuelve cuando tengas 1200 de esencia. Uf, eso es bastante esencia. Vale, vamos a ver. Creo que me voy a quitar esto y me voy a poner el cacharro este, el portador onírico. Vamos a empezar a usar el aguijón contra enemigos para cargarlo. ¿A dónde quiero ir ahora todo esto? Tenemos la llave del amor, que no sé dónde se usará. Tengo esta llave elegante. Esta ya la usé, creo, para el santuario de almas. Claro, tengo aquí una llave que no sé dónde usarla. Podríamos hacerlo de la flor. Para eso tendríamos que ir a ver a la dama... ¿Dónde estaba esta moza? No me acuerdo si estaba... No, no estaba aquí. Estaría quizá en los límites del reino... Hostia, no me acuerdo. ¿Dónde estaba la doliente blanca? ¿Estaba a lo mejor en esa zona de los límites del reino? ¿Dónde está ese banco en mitad? Es probable, creo que sí. Podríamos ir a la estación del rey y avanzar desde allí. Creo que allí es donde estaba. También tenemos una zonita en los límites del reino que explorar. Vamos a ir a la vieja usanza. Porque de nuevo hay caminos por aquí que no hemos vuelto a recorrer. Y es posible que no volvamos a recorrer. Porque quedan un poco a desmano de todo. Vamos a ir por la cripta esta que rompimos. La verdad es que sí, aquí creo que ya exploré todo lo explorable. Qué bonita es la ciudad de las lágrimas, me encanta. La zona más bonita del juego. Mira que hay zonas bonitas en este juego. Uy, espérate que paso por encima y me voy con el cristal. Le tengo poco aprecio a mi verdad. Ya ves que sí le tengo poco aprecio. A ti no te había visto entrar, colega. La verdad es que a día de hoy para los viajes como este, en los que voy con tan poco cuidado de todo, me podría poner el amuleto ese de que regenera vida de forma pasiva. Aunque fuera para probar cuánta vida regenera, qué rápido te la regenera. Voy a ponérmela en el banco, creo. Va a ser ocupas cuatro putos huecos. A la madre se dejó que me pegara porque he decidido poner el aguijón onírico, pero igual no era la mejor idea. ¿Me lo pongo, tío? Pasando. Me gusta demasiado el setup que llevo, la verdad. Es que creo que ahí no puedo subir. Aunque no puedo ver realmente la parte de arriba de esta zona. Igual me toca un poco los huevos. Porque se queda la zona esa... A lo mejor podría caer desde arriba. Pero no sé desde dónde, ¿no? Es que no hay ninguna zona desde la que... The water is... Aquí de nuevo, otro sitio por el que no hemos pasado en mucho tiempo. Y de quién sabe si volveremos a hacerlo. No me acordaba de esta zona. Esto sí que está más cerrado. Pero tengo la llave del amor. Sin embargo, esto aparece como explorado. Desde el límite del reino quizá hayamos entrado aquí. Tengo que... Tengo que comprobar eso. Hostia, es verdad que explotan eso. Madre mía, estoy de un empane hoy que no me lo perdono, ¿eh? Vale, vamos a ver. Se nos acumulan las cosas que hay que hacer en el límite del reino. Ahora estas raíces nos suenan de algo, ¿verdad? Vale, ya puedo pasar por aquí. Tengo que darme el volteo aquel del averno. Que teníamos que dar antes. Todas opciones. Voy a ir primero a lo que quería, ir por aquí a la derecha. Tanto al lado de abajo que está cerrado como al de arriba a ver a la doliente. Y luego vamos a izquierdas. Creo que voy a matar todo lo que pueda en esta zona. Porque si luego tengo que volver con la flor. Estaría guay que no hubiera muchos enemigos. Aunque bueno, si vuelvo con la flor no será exactamente por aquí. A ver lo que pasa. Voy a explorar la sala primero. El hecho de que me den todas estas plataformas para saltar me debería dar una idea de su ataque. Él tiene un escudo onírico como el mío, ¿eh? Marcos, has recorrido un largo camino justo para morir aquí en los confines del mundo. Serás cabrón. No, no hables. He oído miles y miles de palabras vacías de los labios de aquellos como tú. Tu orgullo, tus anhelos, tu desesperación. Te llevarás todas esas cosas contigo cuando te dé muerte. Alza tu arma y muere como todos aquellos que te han precedido. ¡Hungo el pecho, payaso! ¡Te kill you la vida! ¡Uts! La puta es que cuando le doy con el hechizo... Sale para arriba, ha disparado el cabrón. Me va a derrotar en esta primera, ¿eh? Me va a derrotar en esta primera, ¿eh? Veo man. ¡Qué cabrón! O sea, que tiene otro. Vale, eres poderoso. Te lo voy a conceder, pero no me cae bien, ¿eh? No sé cómo entrarle probablemente. Es que fijaos que uno de los escudos lo lanza lejos y el otro se lo queda, el laico. Podría haber puesto un sello. Tengo que acostumbrarme a que eso es una cosa que se puede hacer. Con el puto sello anírico. Pero fijaos, ahora te voy a volver a recorrerme a esta distancia. No os voy a hacer... A vosotros tragaroslo. Os veo allí. Vale, pues estamos de vuelta. Espero que no empiece el combate hasta... Vale. ¿Me has llevado un golpe más o me lo ha parecido a mí? Dios, todo mi feo. ¿Será cabrón? ¡Ay, qué idiota! Estoy pensando ahora que tenía que haberme equipado... ...otras cosas. Uy, ahí me he metido de cabeza en ella. ¡Veo mal! ¡Ay, no lo ha alejado! Hasta como el tercer pit. Bueno, ahí le he metido bastante daño. Me la he jugado muy fuerte ahí para curarme tanto, ¿eh? ¡Ah! Quedé demasiado bajo. ¡Ah, qué mal! Escogí un mal sitio. Ya está. ¡Ah, qué mal! ¡Veo mal! Esto es todo lo que puedo hacer. ¡Uh! Casi la lío. ¡Veo mal! ¡Ah, qué mal! ¡Ah! Vale, tengo que equiparme bien. Por suerte, esta vez he guardado aquí arriba. ¿Vale? Me he venido aquí. Que creía que estaba aquí lo del lado deliento blanco, pero no es aquí. Es verdad que no es aquí. Era en las tierras del reposo, tenía que ser. Tiene que ser en la zona por la que llegué. A lo mejor es... No, no puede ser la parte de la izquierda. Es esa zona de ahí. El banco de abajo a la derecha. ¡Coño! ¡Qué idiota! Me tenía que haber acordado. Bueno, vamos a equiparnos unos trinkets buenos para la pelea. A ver, todo fuera. Hombre, me gusta esto, pero contra este cabrón no sé si lo podré usar bien. Creo que tendría que ir a las cosas de ataques. Golpear desde lejos puede ser importante aquí. El corte rápido no creo que sea tan tan importante. Me podría ser muy útil aquí el blasón del defensor quizá, pero quizá esto incluso más. Voy a probarlo por primera vez, creo. Me voy a poner las cosas que me permiten... Vamos a ver así qué tal. Oh, fíjate qué chulo. Se me ha puesto los corazoncitos de vida. No he puesto el afilado. Tengo que recordarlo a la hora de llegar hasta allí. Ahí va. Vamos a ver lo que tarda en recuperarse. Me imagino que tardará bastante. Bueno, no tarda tanto como yo pensaba que tardaría. Además nos lo va indicando. Primero está vacío, luego se pone el puntito ese. Eso sí que parece que es la parte que más tarda. O a lo mejor es que no regeneramos cuando falta el cacharín entero. A lo mejor solo regeneras. Bueno, vamos a esperar pacientemente. A ver si simplemente es que tardan mucho en regenerar. Que sería lo lógico. O que solo regeneramos el último que hemos perdido. Eso tendría bastante más sentido. Porque no tardan tanto en regenerar como yo pensaba que deberían tardar. Pero a lo mejor solo regeneramos el último perdido. Voy a aprovechar mi aguijón para generar un poco de espíritu. Sí, sí que me ha costado más. Sí que han sido cuatro golpes, sí. Puta vida. Joder, colega. Ha salido el puto escudo en el sitio menos apropiado. Que me da lo mismo. Que estoy muy loco, chaval. Que me como los mejillones con cáscara. Salvo. Que yo compro un cartón de leche y pone abrir aquí. Y lo abro en mi casa. Ahí no creía que me fuera llegada. Está dependiendo de su posición. Vale, está cargando el escudo. Y vamos a regenerar uno de vida. Podría haber esperado, pero bueno. Fíjate ya de viajar por la altura. Cabrón. Ven a pelear en tierra como un hombre. Tú que vas tanto de héroe. Hostia. Estoy pendiente de las putas espadas y no estoy pendiente de los escudos. Y tampoco estoy aprovechando el puto trinket que me pillaba, macho. Tampoco es que me lo pueda permitir a este ritmo. ¡Ups! No me doy tiempo, me trae el gas. ¡Me veo mal! Opa, vaya hombre, por esquivar el uno me comí el otro. Se me han salido directamente en mi camino. Sé que estaba a punto de regenerar, pero no puedo estar esperando eternamente. De vez en cuando hay que ir metiendo algún golpe, a mi me ha atrapado todavía. Venga, a ver si el siguiente sí que lo puedo recrear solo. ¡Veo mal! Vale, y ahora yo me curo otro. ¡Qué cabrón! Me atrapó aquí. Me podré ganar por desgaste. Venga. A ver, ¿qué opinas ahora, chaval? Ibas tú muy de listo. Nunca, nunca he sido derrotado en combate. ¡Ah! ¿Quién es el arrogante ahora, cabrón? Pero, ver como yazco, aún dormido. ¿Cuánto tiempo he estado escondido? Aquí en los confines del mundo nadie ha podido encontrarme, excepto tú. Guerreros, caballeros, reyes, incluso el tiempo. No tienen poder sobre mí. Solo tú. Eres la oscuridad. Ven y consúmeme. Ok. Hostia, el cabrón este solo me ha dado casi toda la esencia que necesito, eh. Madre mía. El cuerpo de un guerrero con escudo y aguijones. Ya no quedan recuerdos aquí. Los he consumido. Pues nada. Vaya un peleote, la verdad. Vale. Entonces. Estoy ahí a media altura. No tengo que ir abajo. No hay nada. La verdad es que no me acuerdo qué es lo que había abajo a la derecha. Pues la colmena es la parte dorada. Voy para allá. A ver qué coño es lo que era eso. Y sobre todo si hay alguna otra barrera negra. No pe. No pe. No pe. No pe. No pe. No pe. Creo que me quedaba una o dos de esos que mataron. Bueno. Algo hay aquí. Eso desde luego. Pero no me acuerdo lo que era. Uh. Uno de los guerreros. Uno de los guerreros. Los guerreros. Los guerreros. Los guerreros. Has regresado pese a no estar invitado. Como pupilo la ley me obliga a ofrecerte descanso y refugio. Pero no te quedes más de lo necesario. Él es hombre. Descansa aquí si debes. Pero no te quedes más de lo necesario. Hermano mato en tu solitario hogar en lo alto del mundo. ¿Aún me consideras enemigo? En un futuro si me escucharas te mostraría por qué he elegido recorrer este camino. O sea que el tercero está en lo más alto del mundo. Pues yo quiero ir para allá. Es la zona. Que queda. Ahí arriba de la cumbre de cristal. Si. Si hay algo ahí. Hombre. Quizá lo de la zona del este quede más alta. Francamente. Pero no podemos llegar más arriba allí. Vale. Pues hay que seguir explorando la cumbre de cristal. A ver si sacamos el sitio este que hay allí. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podría acercarme al punto ese que tengo marcado. De la colmena. Lo que pasa es que ahí no sé si eso conecta o qué. O si simplemente... O si voy a tener que darme la vuelta. También hay un punto ahí arriba. No sé si podré llegar. No sé si podré llegar. O si tendré que caer desde la estación del rey. La sala esa que hay allí. Podría haber explorado esa sala ya que estaba ahí al lado. Por aquí había algo que ya está explorado también. Esto no lo recuerdo. ¿Me lo he cargado yo? Más fuerte. Hermanos. Pues no me acuerdo si eso me lo cargué yo. Revisitando las raíces del mundo. Madre mía. Estoy hecho un aventurero extremo. No sé, podemos evitar un poco las ástiles. Espérate. ¡Ay, mierda! Me caí. No puedo regresar a donde he venido, ¿verdad? Porque ahí había un... Qué trágico. Ay, no. Espérate. Iba a concentrarme para curarme, pero claro. Me he curado con la... Entrar... Aquí había un pasadizo hacia abajo. Pero esto ya lo hicimos, ¿no? Bajamos ultra profundo. Y esto me llevaba a un huevo oscuro donde había... Geo. Este es el pasaje más profundo del mundo. Que yo bajaba esperando que hubiera un superboss del averno. Y no. Estaba el huevo negro de este chungo, que era muchísimo feo. Pero no hay nada más en esta zona. Venga, voy a dejar de deambular sin rumbo y os veo cuando esté en algún sitio interesante. Pureza. ¿Os acordáis del bicharraco este gigantesco, eh? No me acuerdo qué es lo que custodiaba ahora mismo, pero... Bueno, he aprovechado para leerle la mente, ya que se puede. Hay aspides por aquí, por cierto. No me he alejado mucho de lo que habéis visto, la verdad. He vuelto a escalar. Estoy en el lado este que daba el panal de rigamiel. No estoy de almatope, pues no me importa curármela a la vieja usanza. Ahí va. Me voy para el pozo. Lo mal es que como los muros de la colmena no son precisamente rectos, no se pueden escalar. Y el asunto es, me vuelvo para la derecha e intento coger el huevo ese. Por un puto huevo podrido. Y ahí es a donde fuimos a por el guerrero. Vale. Localizado. Me va a hacer un poco lioso esto cuando vas por una zona en la que no has estado en muchísimo tiempo y no llevas brújula. Creo que os voy a molestar en volver al banco. Joder, colega. No me quieren dejar. Dejadme en paz, déjenme vivir. Vale. Entonces en el banco me cambio los trinkets otra vez a los de viaje. Me ha gustado la... El emblema este. Como si un puto despistado de mierda pues me ha ido curando muchísima vida a lo largo de... ...del tiempo. Lo que voy a hacer es quitarme esto. Para ponerme este y ya que estoy este y... ...y el de esencia. ¿Por qué no? Pero no es bastante. Voy a dejar de depender tanto del escudo onírico porque me meten problemas a veces. Voy a volver... Voy a mirar la parte de la izquierda, el segundo acceso hacia las lágrimas. A ver si había algo por ahí arriba. Del sitio, la habitación esta rosa en la que no podíamos entrar. Desde abajo. Y... Luego seguiremos... ...por el otro sitio. Entonces hay que subir por aquí... ...y salir a mano izquierda. Aquí no. De eso ya sacamos las notas del cazador, es verdad. Que idiota. Me había acostumbrado ya a que los mataba con equis toques. Y no estaba pensando que claro, ya me he quitado el... ...una de las mejoras. Ahí arriba es donde estaba el gusanote este grandote. Me pregunto si me dirá algo nuevo. Tampoco me acuerdo muy exactamente de que es lo que me dijo. Pero si veis su cuerpo gordete ahí al fondo, ¿no? Podéis poder estar la sangre viva. O sabía viva, o como coño sea. Putas áspides, no me vais a dejar en paz, claro. Venga. Joder, colega, estoy pillando, ¿eh? Hola. ¿Eh? Oh, no. Pues no me dice nada nuevo. Por favor. Uno de los pocos que pueden notar cuando les estamos leyendo la mente. Es más bien inquietante, más bien invasivo. Ahí. Vale. Bajo izquierda. No sé exactamente lo que quería ver, pero... Me tundo el pecho, cabrón. Puede que aquí quedan cositas por explorar aún. Por lo que veo. Parece que subí por el lado de la luz. No explore muy a fondo el resto. Bueno, por ahí se va el coliseo. Vale. Vamos a salir por donde queríamos salir. ¿Qué es por aquí? ¡Torre del amor! Tenemos esa llave. Este está encerrado. Esto no es un amor corriente, ¿eh? Vaya hombre. Abierto. Vale, esta era la sala. Había un bicho metido en un frasco y aquí hay más frascos. Había otro frasco abajo. Esto no es bueno, ¿eh? Mirad ese manual. De ahí. Hacen cosas metiendo bichos en tarros. Y hay tarros de distintos tamaños. Y hay tarros de distintos tamaños. Eso de la torre del amor no suena bien, ¿eh? Muy bien, se lo están pasando ahí arriba. Madre mía. Mira, uno está con vida. A mí tengo la voz. Suena cada vez más malvada, ¿no? ¿Qué clase de arañas chungas viven aquí? Aquí está. Preparados para el boss. Coleccionista. Coleccionista. Oops. Uh, mierda, va sacando más cada vez. Supongo que también empezará a sacar enemigos más tochos. ¿Verdad? Todavía no. Podría haber aprovechado para curarme. Ya no estoy acostumbrada a que los enemigos me den tiempo de curarme. Estoy acostumbrándome mucho a pelear con guerreros oníricos. Que no... No dan tiempo en cuanto a... Me quedo a descansar. Porque no necesitan descansar. Siempre te tienen algún ciclo que te lo permite. Lo que es más turbi es que parece estar hecho de ti. Tan ajá. Mierda, que dispara. Está claro que... Qué cabrón. Me ha salido encima. ¡Oh shit! La lié. Necesito curarme. Oh, ¡qué mal! Bueno, pues a la primera nos han pillado ¿Y sabéis qué? Que tengo que volver ¡Madre mía! Algún año de estos me acordaré De que ahora tengo el portal onírico Bueno, pues ahí tenéis la zona Torre del amor ¿Me equipo otras cosas? Esto parece lento Para esta pelea Y esto parece inútil para esta pelea Esto es útil para esta pelea Esto es útil para esta pelea Y esto Porque hay muchos enemigos pequeños y débiles Y porque huimos mucho rato del enemigo Al que podríamos estar dañando mientras huimos Voy a dejar la brújula Porque el camino no es del todo recto Para ir hasta allí Y lo mismo me pierdo un poco Os veo allí ¿Dónde estará nuestra alma? ¡Aquí en un tarro! ¡No me lo esperaba! Apropiado ¡Venga! ¡Venga! ¡Jajaja! ¡Hey! Ahí estoy manejando bien las distancias esta vez No había que curarse, así que... Ups. Lo que sí que me he dado cuenta es que es posible que el aroma me estropee una curación. Sabéis que en algún momento tenga oportunidad de curarme y justo le dé con la nube. Ups, ahí lo he hecho mal, muy mal. ¡Uh, qué mal! Rápido, rápido, rápido. Ups. No pierdas el ritmo. ¡Qué cabrón, ha saltado muy poquito! No era hijo de puta. No sé si se estaba transformando en algo, porque he visto una forma muy chunga al final. Pero no quiero saberlo. Madre mía. Qué cosa más rara de monstruo. Obsesión. Nuevo logro. Un par de bichitos, o tres. Veremos si son verdaderos. No me fío de uno de ellos. Tiene más. No me creo que en un sitio tan turbio todos vayan a ser de verdad. ¡Uh, hay un trinket! ¿Qué es esto? Mapa del coleccionista. Oh, y tiene símbolo del gusanito. Es decir, aquí, justo. Te mostrarán las ubicaciones de las larvas cautivas. ¡Oh, qué bueno! Mirad ahí abajo, en la estación del rey, hay una que me había dejado. ¡Oh, hora de recorrerse todo el puto juego de nuevo! Obsesión. ¿Me estás lanzando una indirecta? Estúpido juego. Tienes toda la razón. Si es que, fijaos, es el mismo diagrama y salían los gusanitos en el bote. Pues claro, es que es este cabrón, el que ha estado encerrando a los gusanitos. Por eso tiene botes de esos. Pues tal y como han acabado la mayoría de las criaturas a las que han encerrado, suerte tienen los gusanitos de que los estemos pudiendo rescatar con vida. ¡Madre mía! Bueno, pues nada, chicos. Yo me voy a dar una vuelta a coger el gusanito ese que hay marcado en el mapa. Pero eso ha sido todo por hoy. Torre del Amor, me cago en la puta. ¿Qué nombre más retorcido para un sitio así? En fin, muchachos. Alejados de las relaciones tóxicas. Y nos vemos en el próximo episodio de Hollow Knight. ¡Hasta entonces! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!